Bienvenidos al campus virtual de la Universidad San Martín de Porras, en donde con mi colaboración ustedes podrán participar en los foros, en los chats, en las discusiones y tendrán todo mi apoyo para poder absorber sus inquietudes. Soy Delia Muñoz, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, allí obtuve el grado de máster en Derecho Internacional Económico. Años después, obtuve nuevamente el grado de máster en la American University en Estados Unidos, donde me especialicé en diálogo y en análisis. Posteriormente, he cursado estudios de nivel doctoral en la Universidad de Salamanca, capacitación en metodología de Simblock en Japón y otros cursos de manejo de derechos fundamentales en el sistema interamericano en el Short Town Law School, entre otros múltiples programas que pueda haber llevado. Soy una profesional que ha trabajado en las áreas pública y privada por más de 28 años, realizando diferentes tipos de asesoría de carácter institucional. En la actualidad, en la Universidad de San Martín de Porras, tengo el honor de ser la coordinadora de la maestría en solución de conflictos que nuestra entidad promueve. Cuenten conmigo para todas las actividades que vamos a desarrollar de una manera conjunta. No duden en comunicarse conmigo, yo siempre estaré a su lado para poder absorber dudas e inquietudes y, mejor aún, poder debatir en todo lo que sea necesario.